Mensaje de Monseñor Ángel Garachana, José el Hacedor. Las palabras mueven, los ejemplos arrastran, sentencia el refranero y añade, obras son amores y no buenas razones. Hemos celebrado la fiesta de San José, en el año a él dedicado por deseo del Papa Francisco. San José es el santo de las obras, del ejemplo. San Mateo lo califica de justo. Yo lo llamo el Hacedor. ¿Por qué? Frecuentemente en nuestra vida se da una incoherencia entre las palabras y las obras, entre lo que decimos y lo que hacemos, entre las afirmaciones maravillosas y la práctica. Esa incoherencia también se da en el ámbito religioso, en el campo de la vivencia de la fe. Decimos creer en Dios y luego no cumplimos su voluntad. Confesamos la fe y luego no la vivimos. Con la misma boca que alabamos y bendecimos a Dios, luego ofendemos a los hermanos. Este ejemplo, este bienhacer, tiene que darse sobre todo en el cumplimiento de los deberes de nuestra vocación, de nuestra profesión y en las tareas de la vida cotidiana. Ahí es donde hemos de hacer bien las cosas, pero no por temor, no con desgana, sino con la alegría interna de hacer bien el bien. San José cumplió la voluntad de Dios en las grandes decisiones y en las tareas de su vida cotidiana, como esposo, como padre, como trabajador. Como bellamente canta el himno de la fiesta, de su fiesta, supo unir ser santo y carpintero, la gloria y el madero, la gracia y el afán, tener contento a Dios y escaso el pan. También nosotros estamos invitados a seguir su ejemplo, a hacer con toda el alma lo que tenemos que hacer, sabiendo que es a Cristo el Señor a quien servimos y Él nos dará un día la herencia eterna que nos tiene prometida.